Hola, mi nombre es Deli Méndez y trabajo en Grenke, formo parte del equipo desde el 2016, hace ahora ya cuatro años. Pues yo formo parte de la 063 de Barcelona y desde hace cuatro años y los últimos dos años me dedico a ser external, soy external sales, llevo distribución y me dedico pues nada, a vender los productos de Grenke y a que colaboren con nosotros. ¡Gracias!